Right now Como dice Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor Con esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Que allá está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que esa ausencia fue un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado Este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Así es Casa de la salsa Llegaron los barras en la casa Mami Como dice Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado frío Y me ha dejado frío el dolor Y viva la desesperanza Usted No sabe lo importante que fue No sabe que esa ausencia fue un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Usted no sabe Si el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado Este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Como dice Usted no sabe De verdad Como se ama Usted no sabe Como he sufrido yo Usted es mala Y su maldad me llena el alma Usted llenó mi vida Toda de dolor Usted no sabe Y con la mano para arriba La que se ve la salsa completa Así nada Llegaron los barras en la casa Mami Usted no sabe Usted se me quemó la vida Ya me trozando Todito mi corazón Usted no sabe 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 Nada de mi mamá, si yo te he dado todo mi cariño y todo mi amor, y a ti nada de eso te importó. Así es, así es, que río, así nada más, la casa de la salsa, entonces vamos a darle, entonces vamos a darle como dice. Dale, dale, dale pa' que aprenda, lo que sea el amor, y a ti nada de eso, dale, dale, dale pa' que aprenda, lo que sea el amor. Manos pa' arriba de las mujeres sonteras y una sola palca, y sé, así nada más que... Dale, 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 dale pa' que aprenda, lo que sea el amor. Manos pa' arriba, y con la mano pa' arriba, y si tú gritas que te quiero ver. Dale, así nada más, lo que sea el amor, lo que sea el amor. Y como dice que... Dale, 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 dale pa' que aprenda, así es, que río. Dale. Gracias.